¡Venga ese ánimo! Cifras que bailan, llenas de alboroto, entre los encantos mil de mi vaquería. Alba, rosas blanca roca, de locos, casitas, de paja, de la sierra mía. Alba, rosas blanca roca, de locos, casitas, de paja, de la sierra mía. Muchacha bonita, zapatos bordados de raza, de seda te voy a comprar. Serás más gran sasa, me ha tirado todo un paso, y será más hágil para huachar peal. ¡Venga! Vámonos pa' la caravana, vamos a apartar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero verte bien peinado cuando bailes el torito. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!